Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar del principio de idoneidad de la forma en el derecho disciplinario y en los actos administrativos. Soy Rubén Flores Dapiavicios. El principio de idoneidad de la forma se encuentra establecido en el artículo 7 de decreto 500. Artículo 7 de decreto 500. Este dice, los vicios de forma de los actos de procedimiento, no el acto final que resuelve el asunto, los vicios de forma de los actos de procedimiento no causan nulidad si cumplen con el fin que los determina y si no se hubieran disminuido las garantías del proceso o provocado indefensión. Los vicios de los actos de procedimiento formales, los vicios formales, no causan nulidad si cumplen con el fin, principio de finalidad, y si no se hubiese provocado directamente, lo digo, más simple, indefensión. La nulidad de un acto jurídico procedimental no importa la de los anteriores. Es evidente, la de los anteriores es evidente. Siempre decimos que cuando existe, de principio, cuando existe una nulidad en un acto administrativo procedimental, hay que recomponer el expediente desde ese momento y no hacia atrás. No hay que empezar nuevamente el procedimiento. Así que entonces, la nulidad de un acto jurídico procedimental no importa la nulidad de los anteriores, ni la de los sucesivos, ya estamos en otro tema. Hace un mes se produjo un acto y después se produjeron cinco o seis actos, pero aquel acto de un mes era inválido. Así que tampoco produce la nulidad de los sucesivos que sean independientes, que sean independientes de aquel. Es muy claro. La nulidad de un acto procedimental no produce nulidad de los actos anteriores, ni de los sucesivos, siempre que sean independientes de aquel. Estamos hablando de nulidades de los actos procedimentales y nulidades de forma, evidentemente. Y este artículo continúa. La nulidad de un acto, la nulidad, perdón, perdón, la nulidad de una parte, de una parte de un acto, le falta la firma. No afecta a las otras que son independientes de ella. Y la competencia, si el que dictó el acto es incompetente. Miren las preguntas que hay que hacerse. En cada caso concreto, no es lo mismo una parte del acto que sea una forma que puede subsanarse claramente. Como, por ejemplo, la falta de firma. Y otras que el acto haya sido dictado por un órgano incompetente. Usted está tramitando un procedimiento, por decir, en la provincia de Buenos Aires, y se encuentra con que le dicta el acto el gobernador de la provincia de La Rioja. O usted comete una infracción de tránsito en el departamento de Cerro Largo y le aplica la multa, luego de los actos procedimentales. Se está desarrollando un procedimiento. Le da vista la Intendencia Municipal de Artigas. Entonces, reitero, la nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes. No afecta a las otras que son independientes a ella. Ni impide que el acto produzca los efectos para lo que es idóneo. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de ella. En el caso de incompetencia parecería que, evidentemente, no son independientes, es claro. Ni impide que el acto produzca los efectos para lo que es idóneo. Hablando claramente de la idoneidad de la forma. El artículo 7 es muy claro. Existe a ancha jurisprudencia de este principio. Mucha jurisprudencia de este principio. Yo voy a leer una sentencia donde se aplica una sola. Insisto que la casuística es extraordinaria. Es tan infinita como el infinito. La invocada nulidad por falta de vista falta de vista estamos hablando del debido proceso. La invocada nulidad por falta de vista no es de recibo en la especie pues no se trata de un proceso disciplinario. Si bien es cierto que tales actuaciones que de tales actuaciones podría surgir un perjuicio para ciertos funcionarios o sea, que admite que puede surgir un perjuicio esa categoría era el momento de editarse el acto indeterminado. La notificación del acto originario realizada a través de un comunicado con nota firmada por el Secretario General la notificación del acto originario comunicada por el Secretario General es una notificación es un acto claramente de procedimiento. Dirigida a las diversas reparticiones el Secretario General notifica las diversas reparticiones acto de procedimiento si bien no es una notificación regular si bien no es una notificación regular igualmente cumplió con la finalidad perseguida y no produjo indefensión. Esto hace relación al conocimiento informal de los actos administrativos que yo analicé en un video que se encuentra publicado en esta plataforma claramente claramente aplicación del principio de idoneidad de la forma dice esta notificación no es correcta pero no produjo indefensión según el tribunal aunque deba notificarse personalmente según la constitución de forma correcta 3.17 de la constitución artículo 66 de la constitución artículo 143 del decreto 500 se debe notificar personalmente pero bueno lo hizo así el Secretario General no produjo indefensión es un acto formal y valedero temas que son a tener en cuenta asimismo otra sentencia del Tribunal de los Contenciados Administrativos que se repite continuamente en forma de plancha si se me permite la expresión esta frase es continua dice el Tribunal coincidiendo con la doctrina debemos distinguir entre formalidades sustanciales o esenciales sustanciales o esenciales y formalidades no sustanciales o esenciales a los efectos de decidir si esa formalidad causa nulidad o no una formalidad esencial es aquella que debe cumplirse para que exista el acto de procedimiento de que se trate en una definición general pero sería así esto es muy importante muy importante además por la aplicación del principio de convalidación nada menos que el principio de convalidación que veremos en otro video que tengan una excelente jornada hasta pronto de convalidación